para que nos vayamos viendo también, ¿por qué? Bueno, primera cita, vamos a buscar Juan 14.6 San Juan 14.6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, este, perdón, primero la busquen. San Juan el mismo, 14, versículos 13 y 14. Vean San Juan 14, versículos 13 y 14. Por favor. Gracias. 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 medicina. Andres. el nombre de su cara. сь, que es sobre todo nombre. no haya otro hombre y nombre como Jesús como nuestro Señor Jesucristo. Asi. el nombre de Jesús se dobla toda la ruta cuando Jesús ve a este demonio en la tarde el demonio sale corriendo a su encuento y le dice Jesús que tienes contra nosotros porque nos atormentas y el Señor Jesús entonces los manda a donde estábamos los demonios los demonios temen a Jesucristo es el Hijo de Dios dice a alguien quien es este que algunos demonios se sujetan a él asombrados no habillados quien es este hombre que algunos demonios te hacen caso y otros incluso los gloriosos decían que Jesús era el enemigo porque solamente así los demonios podían hacer de acaso que era su lógica de ellos de que nadie podía hacer eso solamente Satanás podía morir a los suyos pero no podían ver que era Jesús el Hijo de Dios y que el nombre de Jesús está sobre toda cosa que los del cielo los de la tierra y los que están debajo de la tierra van a doblar sus rodillas los demonios conocen y tiemblan ante el nombre de Jesucristo porque quien es Satanás si no fue un alma que cayó del cielo porque era revelarse ante Dios Jesucristo es el Hijo de Dios es el nombre poderoso por eso los que han tenido alguna experiencia ya sea en sueños en pesadillas con algo que esté tal vez poseído se darán cuenta que en el nombre de Jesús se van huyen tú no aprendes si en el nombre de Jesús vete huyen tienen miedo tienen miedo en el nombre de Jesús porque ellos conocen a Jesucristo y último texto vamos a leer Hechos 16-18 Hechos capítulo 16-18 Hechos capítulo 16 versículo 18 aquí vemos al apóstol Pablo y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió de aquella misma el apóstol Pablo en este contexto de los Hechos los apóstoles los discípulos estaban maravillados en sí mismos por el poder que el Señor les había concedido a través del Espíritu Santo ellos estaban maravillados y gozosos porque a lo que era que ellos predicaban la palabra del Señor Jesucristo sanaban enfermos porque esa era la voluntad de Dios con ellos para las personas que estaban ahí para que conocieran el nombre de Jesús esa era la voluntad de Dios que el apóstol Pablo en esta ocasión cambió un espíritu y lo rependió en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió de aquella misma y ya desagradiendo sus años que había salido la esperanza de su venencia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeros de acuerdo de la estructuridad libró a una mujer que estaba poseída por ese espíritu de la eliminación pero lo expulsó en el nombre de Jesucristo entonces hermanos debemos detener a ser temerosos reverentes ante nuestro Dios ante nuestro Señor Jesucristo y a aprender a orar cuando los discípulos se acercaron al Señor y dijeron Maestro enséñanos a orar que les da una oración en el nombre del Padre de Dios y el Espíritu Santo más adelante los discípulos los apóstoles que dice el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo te digo hermano mi alma Pedro no tengo plata en mi oro pero lo que tengo de Dios vemos entonces ejemplos de los apóstoles ungidos con poder expulsando demonios sanados enfermos haciendo ver las maravillas del Señor y la gente maravillada porque eso no se había visto en estos tiempos no se veía tenían los pariseos tenían los escribas pero ellos estaban muertos espiritualmente no tenían el Espíritu de Dios pero cuando vieron a estos hombres y escucharon su evangelio y el evangelio de Jesucristo y vieron las obras que Dios hacía a través de ellos por su pueblo ellos creían en la nombre de Dios hermanos entonces ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? porque nosotros debemos glorificar y honrar en el nombre del Señor en todo momento y entonces cada vez que oramos también agradecemos en el nombre de Dios y pedimos que en el nombre de Jesucristo nosotros le entregamos todo no se cual sea su estilo de oración eso sí es muy variado todos tenemos una forma de orar no se si usted dice si todo es como o en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesucristo es para tener esa certeza hermanos esa confianza de que nosotros vamos a descansar en el nombre de Jesucristo es nuestro Señor por eso por eso oramos en el nombre de Jesucristo no porque sea como una fórmula para la educación no que todo le dene es el Señor o del amor y toda la gloria entonces en el nombre de Jesucristo y no tenemos que usar en vano el nombre de Dios no podemos hacer creer a la gente que vamos a sanar a la gente porque se queda haciendo la voluntad de Dios entonces la voluntad de Dios es que él ya se vaya a su presencia entonces vamos a quedar nosotros como mentirosos falsos entonces debemos llorar al Señor si es la voluntad del Señor él va a sanar si no lo es no Dios es el lector de la vida pero también él toma la vida nuestros caminos no son los caminos del Señor nuestros pensamientos mucho menos que somos terrenales y pecadores los pensamientos de Dios y las obras de Dios van más allá de nuestro entendimiento de nuestros pensamientos de nuestros caminos quiere decir el San Mista quien es el hombre para que te acuerdes de él es decir quiénes somos nosotros somos creaciones somos creaturas de Dios por eso le debemos la monja de la monja y la forma en que oramos que vamos a orar siempre en el nombre de Jesucristo que es sobre todo el nombre como lo vimos en Filipenses los días en el nombre del Señor de Jesucristo se volverá todo el día los que están en el cielo los que están en la tierra y los que están en el barco de la tierra los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús el nombre de Jesús es poderoso Jesucristo bien bueno hermanos que Dios bendiga este mensaje en nuestras vidas y pues bueno hay que orar porque tristemente pues hay muchos hermanos de nosotros que aún no comprenden eso no saben pedir bien al Señor no saben pedir a veces o no sabemos pedir con foca la voluntad de Dios mucho menos a veces sabemos esperar hay que esperar a Dios amén y vamos a tener tipos de ofrendas Amén. Amén. Gracias, Padre, porque el humano, el recibido del humano, Señor, te damos, como dice tu palabra, Señor, en el libro de las crónicas y de los almas, Padre Santo. Señor, así pues, reconocemos que tú eres bueno, Señor, de todas las cosas, de todo cuanto existe, Señor, aquí en la tierra. Señor, porque tú has creado todas las cosas, Señor, y tú has puesto a tus hijos, Señor, a toda tu creación, Señor, Dios, para que podamos nosotros disfrutar, Señor, para que podamos nosotros ser los mayordomos, Padre, de todas las cosas, Señor. Amén. Por cuarta, gracias, Señor, que recibes tu Padre, que sea usado en tu servicio, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener esta donación de cláusula. Vamos a terminar, hermanos. Voy a terminar, viendo Salmo 119. Bienaventurados nuestros puestos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón en el mundo, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. 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 Gracias a Dios porque tú nos das paz a nuestra vida, nos das calma en los momentos difíciles. Te ruego, Señor, que tú seas con tus hijos que están en casa, que tú los bendigas y que los guardes donde quiera que ellos se encuentren. Te pido por la familia de mi hermano Lorenzo, que tú seas con él y su esposa y sus hijos, con sus nietos. Te pido también por la vida de mi papá y mi mamá, que pronto ya van a ir. Que tú seas con ellos, Señor, en su camino, que tú los bendigas y que los guardes de todo peligro, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, que ellos puedan llegar sanos y sanos a su hogar, a sus trabajos. Cuídalos, Padre Santo, te los encomiendo, Señor, en tus manos, que se hagan con voluntad, Padre, en nuestras vidas. Muéstralos, Señor, muéstralos, Señor, tus caminos. Enseñanos, Padre, a obedecer. Te pido por la familia del pastor César, allá de San Luis. Te pido por su esposa que ha estado enferma, que tú seas con ella, Señor, que con voluntad se cumpla en ella, Padre Santo. Bendice a su familia, Señor. Se hagan con ellos, Padre Santo. Enseñanos, Señor, el camino que debemos de seguir, Padre. Damos con su huevo a nuestra vida cuando estemos tristes, cansados, desalientados, Padre. Pero, Padre, Espíritu Santo, que podamos seguir adelante, Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre, que tu nombre sea glorificado siempre. Que siempre vamos a bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos. Traemos nuestras peticiones, Señor, en tu presencia, esperando, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Y cumbra su voluntad, Señor, en cada nombre de tus hijos. Con tu iglesia, Señor, que tú seas un vecino. Gracias, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 Dios sabe con nosotros, hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Para que nos vayamos viendo también. ¿Por qué? Bueno, mi madre cita, vamos a buscar a Juan, 14, 6. Que bueno. San Juan, 14, 6. San Juan, 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, vamos a buscar a San Juan, 14, versículos 13 y 14. Vamos a buscar a San Juan, 14, versículos 13 y 14. Por favor. Por favor. Bien. Bien. Bueno, vamos a buscar a la primera clata actual, 5, 14, 15. Gracias. Bueno, vamos a buscar a la primera clata actual, 5, 14, 15. que hayamos hecho vamos a hacer una pausa muy bien, ya le dimos dos citas que son muy importantes San Juan 14 y todo lo que pidierais al Padre en el nombre, lo oré para que el Padre sea glorificado en el mismo si algo pidierais al nombre yo lo oré Jesús en el camino al Padre no pensaba hasta ahora que era importante esta enseñanza sobre por qué oramos en el nombre de Jesús o por qué hay que orar en el nombre de Jesús ciertamente estaba recolectando información sobre ese tema y es espantoso la información que uno encuentra tú quieras encontrar un estudio serio que abre sobre el tema que no lo hagan aparecen páginas de los testigos de Jehová aparecen páginas de esos que se hacen llamar apóstoles entonces es un es increíble todas sus definiciones que dan la ponen que manejan los versículos de la Biblia los malinterpretan los usan a su conveniencia entonces sí dije a ver entonces sí está claro el asunto porque la iglesia se ha logrado por el peligro todo el tiempo por el peligro de estar haciendo algo malo y que para ellos puede ser bueno y cuando no se corrique esto ah pues así va la idea de marzo con una idea tal vez cerrada tal vez no nuestro espíritu como tal pero sí no con la dirección correcta entonces es importante porque muchos pastores enseñan que todo lo que pidamos al Padre como dice San Juan 14-13 es lo probado el claro fue lo que leímos en la primera carta de Juan esto es más importante evitar más claridad al asunto San Juan 1 de Juan 5-14-15 dice primera carta de Juan 5-14-15 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa pero que es ahí conforme a su voluntad por eso es que muchas veces nosotros estamos pide y pide y pide y a veces no se nos es concebido por parte de Dios porque simplemente no es la voluntad de Dios no está de acuerdo a su gran para nosotros hemos escuchado muchas veces esto de que Dios tiene un plan maravilloso para ti hermano tú eres muy especial para el plan de Dios y se oye ojito y nos sentimos muy bien y se nos eleva el ego ay soy importante en la obra de Dios amén recibo esa palabra ciertamente si usted y yo somos instrumentos de Dios y Dios nos va a gustar cuando le quiera gustar nosotros somos siervos de Dios somos instrumentos somos esclavos como dice la voz del Pablo somos esclavos de Dios somos siervos entonces en definición no es que seamos muy importantes para que se cumpla la voluntad de Dios porque si nosotros ojo que nosotros el inmedio la voluntad de Dios se va a cumplir o sea querramos o no querramos querramos algo o no lo hagamos recordemos a Jonás que a Jonás se le dio un directismo parte de Dios y que el cliente quería hacer ir en contra de la voluntad de Dios no quería asedrecer y quería ir en contra de la voluntad de Dios y al final se hizo lo que Dios quería pero pues Dios hizo su propósito al final para decir el verbo Dios hizo su voluntad al final y era un acto de Dios si entendió cuál era ese propósito de Dios para con su vida y para con la vida de las más personas en mí entonces eso es importante y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho pero tiene que ser de todo la voluntad de Dios si estamos en la vida de Dios que nosotros está el pedir y pedimos siempre todo el tiempo pedimos cosas a Dios y ciertamente Dios nos oye entonces en la práctica de esta que les comento resulta que al hermano o la hermana que estaba haciendo su oración en la comida al final no dijo en el nombre de Jesús sino que solo terminó su oración entonces nadie más al lado de hijos que debe ser decir en el nombre de Jesús entonces empezaron a dialogar ¿por qué? ¿qué pasa? no lo digo es que Dios no me escucha es que Dios no me está oyendo entonces entró la preocupación de por qué debemos de orar en el nombre de Jesús ¿qué es? ¿acaso es una clave para que la oración funcione? ¿para que la oración tenga efecto? porque muchos usan el nombre de Jesús en vano el nombre de Dios en vano y piensan que diciendo en el nombre de Jesús se va a cumplir lo que ellos están diciendo porque ellos están blasfemando como su boca y no es así muchos de estos pastores de la prosperidad que se hacen llamados apóstoles blasfeman en el nombre de Dios constantemente cuando hacen sus declaraciones de que si viene un enfermo dicen en el nombre de Jesús tú eres santo o en el nombre de Jesús te arreglo rico o en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús caben un día ya piensan que tienen esa de planacolio que en el nombre de Jesús ellos tienen la voluntad de hacer y de deshacer como en este versículo 1 dijo una vez que nosotros somos diositos que Dios es nuestro padre y que nosotros como Dios somos diositos y que nosotros mandamos a Dios que Lázaro nosotros pidamos entonces esto es una mala interpretación de las escrituras una mala interpretación del uso del nombre de Dios no hacer caso de la mandamiento viene en contra de la palabra de Dios lo correcto sería el Señor si esto es un hombre que así sea cuando se nos pide orar por un enfermo siempre fue con temor porque uno no puede darle una falsa esperanza a alguien más si le dices es que Dios lo va a saber en el nombre de Jesús como le pasó a estos profetas cantantes Cristín de Clario no recuerdo que no pero cuando estaba morando sobre el hermano Julio Melgar que era el cantante cristiano y empezaba a decir que en el nombre de Jesús tú vas a ser sano tu encarnidad se va a ir y decir no aceptamos una otra respuesta es lo que hizo muy famoso esa frase no aceptamos una otra respuesta por parte de Dios tú vas a ser sano y pues te murió el hermano de la madre porque gracias por ayudarnos pero es una condenación que sale de su boca es una blasfema al no usar correctamente el nombre de Jesús es blasfema contra el nombre de Dios porque no estamos buscando hacer su voluntad estamos viviendo que Dios haga nuestra voluntad o sea como se atreven estas personas a decirle a Dios quiero que debo sanarlo y no acepto un no por parte de Dios esto estás a dar mal juicio contra contra la propia vida porque estás blasfemando el nombre de Dios ahora bien hermanos ciertamente muchos de nosotros de nuestros hermanos también viven engañados por esa mentira de creer que en su boca tienen esta potestad de hacer lo que ellos quieran más bien para que se entienda mucho mejor sienten que tienen la potestad de hacer su voluntad usando el nombre de Jesús como si fuera una clave de misticidad para que se haga algo pero no es así no es así y porque entonces usamos el nombre de Jesús vamos a ver este filipenses 2 10 y terminamos 8 16 18 o filipenses filipenses capítulo 2 versos 10 estamos hablando sobre la intercesión de Jesús a ver filipenses 2 10 a ver lo que vemos para que el nombre de Jesús se toque todo el día de los que están conocidos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor con la gloria de Dios para amén amén este versículo hermanos una vez más filipenses 2 versículo 10 y 11 para que en el nombre de Jesús se doble toda la unidad de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor con la gloria de Dios para amén lo que dice al Señor hermanos para que en el nombre de Jesucristo que es sobre todo un hombre no hay otro hombre y nombre como Jesús como nuestro Señor Jesucristo el nombre de Jesús se dobla toda la unidad cuando Jesús ve a este demonio de Nadal el demonio sale poniendo a su encuentro y dice Jesús que tienes contra nosotros porque nos atormentas que el Señor Jesús entonces los manda a donde estaban los amarillos los demonios temen a Jesucristo es el Hijo de Dios le dice a alguien quien es este que algunos demonios se sujetan asombrados no habillados quien es este hombre y que algunos demonios le hacen caso y otros incluso los glorizados decían que Jesús era el enemigo porque solamente así los demonios podían hacerle caso que era su lógica de ellos de que nadie podía hacer eso solamente Satanás podía mandar a los suyos pero no podían ver que era Jesús el Hijo de Dios y que el nombre de Jesús está sobre toda cosa que los del cielo los de la tierra y los que están debajo de la tierra van a doblar sus rodillas los demonios conocen y tiemblan ante el nombre de Jesucristo lo que tiene es Satanás sino fue un ángel que cayó del cielo porque era revelarse ante Dios Jesucristo es el Hijo de Dios es el nombre poderoso por eso los que han tenido alguna experiencia ya sea en sueños en pesadillas con algo que esté tal vez poseído se dará cuenta que en el nombre de Jesús se van huyen tú no aprendes si en el nombre de Jesús vete huyen tiene miedo en el nombre tiene miedo en el nombre de Jesús porque ellos conocen a Jesucristo y último texto vamos a leer el texto 16 18 el 2 capítulo 16 18 el 2 capítulo 16 versículo 18 aquí vemos al apóstol Pablo si vemos y esto lo hacía por muchos días más desagradado Pablo este se murió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió de aquel mismo ahora el apóstol Pablo en este contexto de los hechos los apóstoles los discípulos estaban maravillados en sí mismos por el poder que el Señor les había concedido a través del Espíritu Santo ellos estaban maravillados y gozosos porque a quienquiera que ellos predicaban la palabra del Señor Jesucristo sanaban enfermos porque esa era la voluntad de Dios con ellos para las personas que estaban ahí para que conocieran el nombre de Jesús esa era la voluntad de Dios el apóstol Pablo en esta ocasión había un espíritu y lo respondió al nombre de Jesucristo que salió desde ella y salió de aquel mismo y ya destruyendo sus años y había salido la esperanza de su venencia prendieron a Pablo y así los trajeros de acuerdo de su autoridad libró a una mujer que estaba poseída por ese espíritu de la eliminación pero lo expulsó en el nombre de Jesucristo entonces hermanos debemos de entender a ser temerosos referentes ante nuestro Dios ante nuestro Señor Jesucristo y a aprender a orar cuando los discípulos acercaron al Señor y dijeron Maestro enséñanos a orar que les da una oración en el nombre del Padre y del Espíritu santo más adelante los los discípulos los apóstoles dicen el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo te digo hermano mi alma Pedro no tengo plata en mi oro pero me tengo de Dios vemos entonces ejemplos de los apóstoles ungidos con poder expulsando demonios sanados enfermos haciendo ver las maravillas del Señor y la gente maravillada porque eso no se había visto en estos tiempos no se veía tenían los pariseos tenían los escribas pero ellos estaban muertos espiritualmente no tenían el Espíritu de Dios pero cuando vieron a estos hombres y escucharon su evangelio de Jesucristo y vieron las obras que Dios hacía a través de ellos por su culpa ellos creían en el nombre del Señor y hermanos entonces ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? porque nosotros debemos glorificar y honrar en el nombre del Señor en todo momento y entonces cada vez que oramos también agradecemos en el nombre de Dios y pedimos que en el nombre de Jesucristo nosotros le entregamos todo no se cual sea su estilo de oración eso si es muy variado todos tenemos una forma de orar no se si usted dice o en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesucristo es para tener esa certeza esa confianza de que nosotros vamos a descansar en el nombre de Jesucristo es nuestro Señor por eso por eso oramos en el nombre de Jesús no porque sea como una fórmula para la educación no que todo le damos al Señor o del amor y toda la gloria entonces en el nombre de Jesucristo y no debemos usar el mal el nombre de Dios no podemos hacer creer a la gente que vamos a sanar a alguien porque si la voluntad de Dios es que él ya se va a su presencia entonces vamos a quedar nosotros como mentirosos entonces debemos llorar al Señor si es la voluntad del Señor él va a sanar si no lo es no Dios es el lector de la vida pero también él toma la vida nuestros caminos no son los caminos del Señor nuestros pensamientos mucho menos que somos terrenales y pecadores los pensamientos de Dios y las obras de Dios van más allá de nuestro entendimiento de nuestros pensamientos de nuestros caminos quiere decir el San Mista quien es el hombre del Señor para que te acuerdes de él es decir quienes somos nosotros somos creaciones somos creaciones de Dios por eso le debemos la mano y la forma en que oramos queremos orar siempre en el nombre de Jesucristo que es sobre todo el nombre como leímos en Filipenses dos días en el nombre de Jesucristo se volverá todo el día los que están en el cielo los que están en la tierra y los que están en el barco de la tierra nuestros monedos tiemblan y oyen cuando escuchan el nombre de Jesús el nombre de Jesús es poderoso Jesucristo amén bueno hermanos que Dios bendiga este mensaje en nuestras vidas y pues bueno hay que orar porque tristemente pues hay muchos campanos de nosotros que que uno no comprende en eso como no sabe pedir bien al Señor no sabe pedir a veces o no sabemos pedir con foca en la voluntad de Dios mucho menos a veces sabemos esperar hay que esperar a Dios amén vamos a tener tipos de obras en la tierra de Dios y derramar sobre nosotros bendición que sobre la luz de Dios traer los hijos a la comida y a la lluvia de vida más amada ¡Gracias por ver el video! Padre Santo, damos gracias, Señor, por estas ofrendas que han sido conectadas en mí. Gracias, Padre, por el humano, por el servido del humano que nos quedamos, como dice tu palabra, Señor, en el libro de las crónicas y de los salmos, Padre Santo. Señor, así pues, reconocemos que tú eres bueno, Señor, de todas las cosas, de todo cuanto existe, Señor, aquí en la tierra, Padre. Porque tú has creado todas las cosas, Señor, y tú has puesto a tus hijos, Señor, a toda tu creación, Señor, Dios, para que podamos nosotros disfrutar, Señor, para que podamos nosotros ser los mayordomos, Padre, de todas las cosas, Señor. Por cuarta, gracias, Señor, que recibe a tu Padre, que sea usado en tu servicio, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entender esta oración de clausura. Vamos a terminar, hermanos. Bienaventurados los que andan en sus caminos, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que andan en sus testimonios, y con todo el corazón en los caminos, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá pues en ordenados mis caminos, para guardar los estatutos. Entonces no sería yo vergonzado, cuando te diese a todos tus mandamientos. Te lavaré con actitud de justicia, cuando aprendí en tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Y para concluir. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido, para poder cantarte estos cantos, estos alabanzas, al haber podido meditar en tu palabra, Señor, y aprender un poco más de ella. Gracias, Dios, porque tú nos das paz a nuestra vida. Nos das calma en los momentos difíciles. Te ruego, Señor, que tú seas con tus hijos que están en casa. Que tú los bendigas y que los guardes donde quiera que ellos se encuentren. Te pido por la familia de mi hermano Lorenzo. Que tú seas con él y su esposa y sus hijos. Con sus nietos. Te dice a los padres y guárdalos. Y que ellos puedan también estornar a sus rodillas buscando tu presencia. Te pido por el corazón tú y su esposa de San Miguel. Que tú seas con ellos, Señor. Que tú bendiga su hogar, a sus hijos, donde quiera que ellos se encuentren. Gracias por la vida de ellos, Señor. Te pido también por la vida de mi papá y mi mamá. Tan pronto ya van a salir por la Oaxaca. Que tú seas con ellos, Señor, en su camino. Que tú los bendigas y que los guardes de todo el pueblo, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, que ellos puedan llegar sanos y sanos a su hogar, a sus trabajos. Cuídalos, Padre Santo. Te los encomiendo, Señor, en tus manos. Que se hagan con voluntad, Padre, en nuestras vidas. Muestra, Señor, tus caminos. Enseñanos, Padre, a obedecer. Te pido por la familia de Pastor César, allá de San Luis. Te pido por su esposa, que ha estado enferma. Que tú seas con ella, Señor. Que con voluntad se cumpla en ella, Padre Santo. Bendice a su familia, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Enseñanos, Señor, el camino que debemos de seguir, Padre. Damos con su huevo en nuestra vida cuando estemos tristes, cansados, desalientados, Padre. Pero con tu Espíritu Santo que podamos seguir adelante, Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre. Que tu nombre sea glorificado siempre. Que siempre vamos a bendecir tu nombre, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, nos encomendamos. Traemos nuestras peticiones, Señor, en tu presencia. Esperando, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Y que cumplas tu voluntad, Señor, en cada uno de tus hijos. Con tu iglesia, Señor, que tú seas bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, oramos. Amén. Amén. Dios, Señor, con nosotros, amamos. Dios, nos bendiga. Amén.